... ... Queremos presentarlo, es Secretario General del Movimiento Socialista de los Trabajadores y Diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Bodart. Compañeros, ya lo han dicho algunos de los compañeros que me han precedido, se está produciendo un cambio muy importante en el país, porque cuando salen cientos de miles de personas, como sucedió el 8 de noviembre, o cuando millones de trabajadores acuden al llamado de unas centrales sindicales y paralizan el país, incluso sobrepasando a los dirigentes traidores que los llamaban a carnerear, es porque realmente hay una mayoría que está empezando a decir basta, hay un quiebre, un quiebre muy grande que ha pulverizado en un par de meses los sueños reeleccionistas de la Presidenta Cristina Kirchner. Y lo ha pulverizado más allá de que ahora salgan corriendo alguno de los chupamedias que tiene a hablar de reelección. Hablan de reelección porque en realidad lo que quieren es evitar algo imposible, evitar que en el PJ se desate la carrera por el reemplazo y que a partir de ahora muchos que hasta ayer estaban en el proyecto empiecen a saltar el barco porque ya ven que este barco en el que están ha comenzado a hundirse. Ahora bien, compañeros, este quiebre se va a profundizar en el próximo tiempo porque la situación económica va de mal en peor no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional. Esta gente tiró por la borda una situación económica tremenda que hubiera permitido provocar cambios muy importantes en el país. Hablaban de los cambios, pero sin embargo no hicieron nada para revertir la tendencia de los 90, por el contrario, la profundizaron a toda esa situación. Y hoy cuando empieza a entrar la crisis nos damos cuenta de que la situación del país es calamitosa y no tiene ninguna posibilidad de enfrentarla si no toma decisiones muy importantes. Y el gobierno ha decidido ajustar a los mismos de siempre, a los trabajadores y a los sectores populares. No va a ajustar a la gran renta financiera, no va a ajustar a la mega minería, no va a ajustar a las privatizadas, por el contrario, va a intentar seguir ajustándonos a los trabajadores y el pueblo. Y los trabajadores y el pueblo ya han empezado a decir, el 8N, el 20N, que no están dispuestos a que nos sigan sacando un peso más en la ciudad frente a la crisis. Cada vez se juntan más el kirchnerismo y el macrismo, demostrando que no tienen nada de distinto, sino cuando las papas queman, cada vez se tienden a juntar más. Y esto también abre una oportunidad tremenda en la ciudad, porque por primera vez en mucho tiempo está empezando a quedar claro de que no son ninguna alternativa, ni uno ni otro, sino que son más de lo mismo. Desde Proyecto Sur lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Lo denunciamos el año pasado cuando el kirchnerismo le votó el presupuesto a Macri. Y tenemos que ser claros, votar el presupuesto de un gobierno es votar el plan de gobierno del macrismo. Todo lo que pasó este año con la salud, con la educación, la falta de vivienda, hay una corresponsabilidad. No es sólo el macrismo el que avanza en las políticas privatistas y en el negocio inmobiliario. Lo pueden hacer porque tienen el voto del Frente para la Victoria. Y eso que pasó el año pasado, eso que pasó ya el año pasado se ha profundizado, compañeros. Este año, como ya se dijo acá, hay una fiesta del negocio inmobiliario. Están rematando todo, están regalando todo en la ciudad. Y lo hacen para beneficiar al mismo grupo económico, al grupo IRSA. Hablan contra las corporaciones, hablan contra la oligarquía. Pero a la hora de los bifes, tanto el PRO, que no nos sorprende, junto al kirchnerismo, que tiene un discurso para afuera, pero hace lo puesto adentro cuando le toca votar, juntos están votando leyes que benefician el negocio inmobiliario. Los que hoy criticaron ese proyecto, muy posiblemente se pongan de acuerdo con el PRO y les faciliten que lo voten. ¿Saben por qué? Porque hoy se oponen porque están negociando canje por otras leyes que les interesa. Cuando el gobierno de Macri les dé para que hagan el negociado en la isla de Marchi, seguramente se van a olvidar de las críticas que han hecho hoy en el proyecto del subte y posiblemente no solo se lo voten, sino hasta que le voten nuevamente el presupuesto. Y votan juntos porque son lo mismo. Tenemos una ventaja tremenda, compañeros, para dar la pelea por ganarle a estos dos tránsugas que en la ciudad quieren regalársela a los grupos privados. ¿Cuál es? Lo tenemos a pino, compañeros. Tenemos un candidato de lujo para dar esa pelea. Pero también tenemos un programa realmente distinto. Y esto es fundamental, compañeros. Desde sectores del poder, con los medios, por los diarios, intentan levantar muertos en la Argentina para que sean opciones al kirchnerismo que se cae. Y no los pueden levantar porque ninguno tiene un programa realmente alternativo al del kirchnerismo. Todos, todos los viejos partidos se intentan diferenciar pero no pueden porque no pueden opinar nada distinto. No pueden decir nada con relación a la deuda porque ya gobernaron y pagaron. No pueden decir nada con las privatizaciones porque cuando gobernaron siguieron esa misma política. No pueden decir nada con los subsidios a las empresas porque han sido los primeros que lo han hecho. Solo nosotros tenemos una bandera sin mancha que podemos poner y levantar claramente para que la ciudadanía nos siga. Somos nosotros los que tenemos una propuesta alternativa para el subte y decimos que hay que echar a patadas a metrovías y que tenemos que volver a que sea estatal bajo control social. Entonces, compañeros, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta más unidad. Porque solo con más unidad vamos a lograr estar en condiciones de dar esta pelea. Por eso yo saludo a los compañeros que se han acercado. Tenemos que limar todas las asperezas para poder marchar juntos en el 2013. Porque si hacemos una buena elección en el 2013 está planteado ganar la ciudad en el 2015. Vamos, Pino. Sos la alternativa que hace falta. Te vamos a acompañar hasta el final. Esperamos que el Congreso salga bien y salgamos ya a dar esta batalla. Porque no tenemos ni un minuto que perder, compañeros. El camino está liberado. Aprovechémoslo y salgamos a pegar con fuerza. Muchas gracias, compañeros. Bueno, compañeros, ahora para seguir queremos invitar al legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Secretario General del Partido Socialista Auténtico en la Ciudad de Buenos Aires, el compañero Jorge Seltzer. Compañeros, quiero saludar fraternalmente a todos los compañeros y compañeras que han hecho posible que este movimiento Proyecto Sur que nació en el año 2007, esté vivo y ahora enfrente con fuerza, con dinamismo, con proyecto, una nueva etapa en la República Argentina. Quiero decirles que cuando mi querido amigo y compañero Secretario General, Mario Mazzitelli, hace unos cuantos años atrás, ayer me sorprendió profundamente el discurso de la señora Presidente. Cuando decía que estaba amargada porque pensaba que en nuestro país convivía con buitres y caranchos. Yo le digo, señora Presidenta, es cierto, pero los buitres y caranchos están en su gobierno, en su gabinete. Empezando por Amado Vudú, por aquellos responsables en haber dejado de investigar la deuda externa y haber asumido un nuevo compromiso. Pero además de buitres y caranchos, quiero decirle que usted tiene un zoológico completo, compañera Presidente. Tiene loros, tiene loros que repiten todas las pavadas que usted dice. Tienen monos que hacen todas las morisquetas que repite también usted. Y tiene gorilas, no me cabe ninguna duda. No le quepa la menor duda, señora Presidente, que todos los que estamos aquí vamos a avanzar en la construcción del socialismo, de una nueva sociedad más justa y más distributiva. Que vamos a demoler todos los edificios de un capitalismo perverso que ha llevado a nuestro país a un 30% de compatriotas a la miseria y la desesperanza. Este doble discurso que hoy, señora, usted comparte con el modelo más perverso y neoliberal del país, que es el del señor Mauricio Macri. Un hombre frívolo, insensible, incapaz, bruto, que desafía el futuro de los ciudadanos porteños. Hemos trabajado tres años con mis compañeros legisladores en una conducción con otros compañeros como el compañero Basteiro en una unidad que volveremos a reconstruir. Han querido ensuciarnos, han querido ofrecernos cargos, nos quisieron ofrecer el oro, el moro y todos los que se les ocurra. y lo único que recibieron fue un no. No negociamos los intereses de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Yo recuerdo cuando en el 2007 entramos con Claudio y con Pino, con un pino en el Senado y nos quedamos en la puerta y lo dejamos como un símbolo para el futuro. Ahora vamos a abrir la puerta, vamos a subir la esplanada, vamos a pasar por la puerta del Senado y vamos a festejar el ingreso de Pino Solanas en ese recinto. Gracias compañeras, gracias compañeros y hasta la victoria siempre. ¡Gracias!